...la cabeza en la chica, ahora tenemos una visión... ...por otro día... ...por otro día... ...por otro día... ...por otro día... ...también... Volvió así, me aprecio... ...me aprecio... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eh? No, para seguir, para seguir, para seguir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Ah, Willy! ¡Bien, Javier! ¿Qué empezaste? ¡Vamos, nada! ¿Quieres que hay? Deja el carro ahí, ¿no? Si anda moverte... ¡No! ¡Gracias! 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 ¿Se te parece? ¡Si! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!